Oh, él no va a sonar. Si lo pillo por la calle, dice. Si lo pillo por la disco, dice. Si lo pillo por el área, dice. Si lo pillo por la calle, dice. Si lo pillo por la disco, dice. Si lo pillo por el área, dice. El jefe de la tribu, desde que nos subieron el libro. El novio tuyo está comprando ribos. No se pique, pique. Drácula, guay. El de los tiques. Eres mi girly girl, baby. Así que te quiero en un frasco. Píteme que yo te complasco. Dicen que estoy loco del casco. Loco, loco, crazy. Exploto las tarjetas en Macy. Tengo la Thompson como Dick Tracy pa'l gato tuyo. Rap, pap, papay. No se ponga bruto. Tú sabes como brego. Tú sabes que no juego na-na. Rap, pap, papay. Pap, papay. No te pongas bruto. Tú sabes como brego. Tú sabes que no juego na-na. Si lo pillo.